Bueno, cambiando el ángulo de la información, hablemos de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que tuvo una dura acusación contra la ONU respecto a las drogas y a las políticas que se están haciendo al respecto con el consumo de las drogas, tanto de las legales como las ilegales, estamos hablando. El presidente de Colombia denunció que la estrategia contra las drogas de las últimas décadas ha fracasado y que la ONU no puede estar sorda y ciega ante la necesidad de un cambio de enfoque que privilegie la salud pública sobre la criminalización. Las drogas ilícitas están en la mano de todos, mientras que las medicinas controladas no les llegan a los pacientes que más las necesitan. Esto fue lo que denunció el mandatario durante su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU que inició en Viena en una reunión de dos días y, bueno, hizo una crítica bastante importante a cómo se manejan las Naciones Unidas respecto a justamente el manejo, la estrategia que tiene con las drogas.